El DJ toca su mejor canción y no consigo superarlo Quiero un party en un hotel Acelerando tus pasos, no tienes miedo al error Dejas tus miedos anclados cada vez que nace el sol En todas partes te quisiera encontrar Que seguiste adelante y que ya me olvidaste también Un idioma solo para dos Mil fotografías del amor Hice todo para verte reír Nunca había sido tan feliz Si te busco nunca estás nervioso Un día vas a despertar Con la nostalgia flor de piel Ni volverás a recordar Eres la estrella que guía la luz de mi vida Al anochecer Eres Cuanta rebeldía Manta dulzura en la teoría Cause I'm ready now To raise you up To make you feel That you're the one and only Deja que robe tu mirada Esta vez siente con mi alma Y a través de mi piel Sé que fallé Sé que fallé Tú lo has hecho también No pasa nada Es Y mal puede suceder Te vuelvo a ver Me enamoré Te das la vuelta Y me dejas deseando Te ríes Y el planeta se llena de luz Y todos lo ven menos tú Seré quien cure tus heridas Y siempre te protegeré Cuando te vi Entendí Que para poder vivir Pero es imposible No querer más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Just one more look And now I'm hooked You turned away And got me shaken Shaken My head said run But no You said we'll be alright Well bring the mic So you can shake Your money maker Cause it's love When we hit the slow And the party wanna start To scream in love Watch out Cause here we go It's how it started That got me off When you first looked at me I was lost There is something That I want from you That I need from you Nunca tuvo que pasar Lo tenemos que dejar Es mi amigo Y no merece algo así Yo te vi Y entendí Que hay que jugar y luchar De principio a fin Yo te vi Y entendí Que hay que jugar y luchar De principio a fin Existen un millón de chicas más Ni Y me acerqué Para así Robarme un beso de ti Pero al voltear Te perdí Te perdí Oh, 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 oh No entiendo qué pudo pasar En el pasado no encontrarás La puerta a la felicidad Fuimos hechos de mil sueños Que tenemos que alcanzar Ah, oh, yeah Deshacemos nuestros miedos Si se trata de volar Ah, no nos pueden parar Estas alas me acompañan Y no hay nada que pueda dar esta voz Porque quiero Que lleguemos Hasta el cielo Mucho más lejos que el sol Other girls Don't ever seem to face me What's the deal? Cause she's driving me crazy But it's cool Cause I ain't gonna give her up Olvida todo Y deja que te lleve el ritmo Solo queda la solución Y nani caso ahorita la parra Watch out Cause here we go Oh, oh, oh Oh, oh Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Protege sus sentimientos De una ilusión Te aseguro Tengo que admitir Hoy yo quiero darte eso Disfrutemos el proceso Tú me tienes mal de la cabeza Solo tú esta noche me interesa Tú me tienes mal de la cabeza Tú me tienes, tú me tienes De la cabeza Aunque sonrías yo sé que no es lo mismo Porque cuando estoy contigo Cada día es una sorpresa Que tal si bailamos juntos Llegaré hasta donde quieras Cuando estoy contigo Cada día es una sorpresa Una sorpresa Si bailamos juntos Llegaré hasta donde quieras Y aunque no estén de moda Los sentimientos no te incomodan Las florecimiento Házmelo saber Pero sé que puedes ver Pero dame solo un minuto más Dame, tú de aquí no te vas Dame, solo dame un beso Un cachito baby Tantos momentos a tu lado Y nunca te vi Como te veía él Tanto que yo te busqué Tanto que yo lo intenté Y ahora lo encontré Vamos a aclarar la situación Si tú no das el paso Lo doy yo Pienso que esto es sobrenatural Que nos escuchen gritar los vecinos Ven Esta noche se nos hace tarde No me importa Hoy conmigo tú te vas A la barra fueron a buscarte Pero lo que nadie sabe Es que no vas a regresar Si te preguntan dónde estabas Que por qué no le contestabas No, no, no No, no Seré nueve Ay, que tú quieres Dime niña que es lo que tú quieres No, no, no No, no, no